Hola, mi nombre es Cecilia de Sousa, en concepto de devolución, por una beca que me fue otorgada en la Municipalidad de Ushuaia de Capacitación en Artes Visuales, voy a estar dando un seminario en el mes de octubre, tres sábados consecutivos, sobre procesos creativos. La idea principal es demostrarles a los que vengan que la creatividad es algo que se puede aprender, que es accesible a todos, mediante unos ejercicios de artes visuales vamos a llegar a una imagen propia para cada una de las personas que participen. Así que bueno, los espero y bueno, espero que vengan.